Bueno, estamos con Nacho, el Pulpo Inza, siempre de buen rendimiento. Bueno, ¿cómo lo viste el partido hoy? Bien, arrancamos medio flojo, estuvieron 20 minutos del primer tiempo, mejor ellos. Tuvimos muchas situaciones, pero estuvo muy bien el arquero de ellos, el Moco. Y después, por suerte, pudimos ya ordenarnos y dominar el partido. Y sobre el final ahora se nos vinieron un poco, pero estuvimos bien. En línea general es un poco desordenado atrás, pero bien arriba siempre. Me imagino que buscarán un nuevo ascenso, vienen a ser los campeones de la D. ¿Cuál es el secreto de este Celta de Vino? El secreto es que a pesar de las peleas, por ahí y todo, formamos un lindo grupo. Y que siempre por ahí estamos puestos a seguir corriendo y seguir metiendo. Y nunca conformarnos con nada. Queremos salir campeones de todo lo que podamos y estamos para seguir peleando. La última, ¿se va a poner el Pulpo Inza en el D.T. Serrano? Sí, sí, ya me puse, ya armé el equipito. Y tengo un equipo que me parece que me va a llevar el premio que ponga Pepo para el gran D.T. de la Copa de Serrano, me lo voy a llevar yo. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada.